¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Y la S. Moreno y Clavijo se encuentra en cuidados intensivos financieramente para su funcionamiento en el departamento de Arauca. Se busca que el gobierno departamental le inyecte algunos recursos. Luego del debate del control político a la S. Moreno y Clavijo en la asamblea departamental, el diputado citante entregó el balance sobre el estado financiero de esta entidad de la salud. La S. Moreno y Clavijo no está grave, está gravísima en la medida que tiene una desfinanciación. No hay recursos que puedan solventar la iliquidez que presenta la Moreno y Clavijo en las actuales circunstancias. Tiene unas cuentas por cobrar que superan los 12 mil millones de pesos, unas cuentas por pagar que superan los 11 mil millones de pesos, un déficit a 30 de mayo de 5 mil 400 millones pero que a 31 de diciembre será de 10 mil millones, unas pretensiones jurídicas en contra de la Moreno y Clavijo por impertinencia médica, por derechos laborales, etc. 121 para un total de 21 mil millones de pesos de pretensión y adicionalmente unos gastos administrativos bastante altos. Según el diputado Fernández Tique, se necesita mucho dinero para poder sacar de la crisis financiera a la S. Moreno y Clavijo. Por más compromiso y voluntad que haya en el gobierno para intentar sacar adelante la Moreno y Clavijo, no habrá dinero que aguante porque requiere una inyección de recursos superior a los 10 mil millones de pesos. Mire usted que proyectó un presupuesto para 31 de diciembre de 2018 por 29 mil millones de pesos y la ley 16-17 de 2016 manifiesta que deben ajustar sus presupuestos a los ingresos reales, es decir, a 19 mil millones de pesos. Luego ahí está no Lueco, sino una tronera fiscal muy difícil de poder superar. Para el diputado Arauca, la S. Moreno y Clavijo tiene que realizar algunos ajustes financieros. Estamos llamando a que la Moreno y Clavijo tiene que hacer una serie de ajustes, de replanteamientos, la unidad de salud debe hacer lo propio para intentar ponerla a salvo. Y desde luego la Secretaría de Planeación, el gobierno departamental, con aquellos proyectos de salud pública, se deben de entrar a ejecutar algunas inversiones que pongan en marcha, mantengan funcionando los centros y los puestos de salud a los que no vamos a permitir que se cierren bajo ningún argumento. Se deben mantener al servicio de la comunidad. No hay allí un negocio, sino un beneficio social para los pobladores campesinos, indígenas, dispersos en el departamento de Arauca. A eso es lo que les estamos apostando. Luego del debate en la Asamblea Departamental, que harán algunos compromisos con las EPS subsidiadas y la unidad de salud de Arauca y las alcaldías municipales. Quedaron una serie de tareas con las EPS subsidiadas, con la unidad de salud y con otras entidades como las alcaldías municipales, que no están contratando los planes de intervenciones colectivas con la red pública hospitalaria. Lo están haciendo algunos de ellos, en el caso de TAME y de Arauquita, con entidades privadas, dándole la espalda a los hospitales públicos, quienes son los que están atendiendo a sus pobladores en el primer nivel de atención médica. Entonces, se requiere un acto de reflexión y de compromiso para que coloquemos todo el empeño a salvar la red pública hospitalaria del departamento, rediseñando la red prestadora de servicios. La Asamblea Departamental de Arauca citará control político al director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero. La Asamblea Departamental de Arauca